¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Listo para iniciar nuestro día? Iniciaremos tocando talones atrás por 10 repeticiones Luego rodillas hacia el frente Esto lo haremos dos veces Muy bien, recuperamos 10 segundos Siguiente actividad, abro y cierro pies Igual, 10 repeticiones Ahora, intercalando pies, adelante y atrás Muevo los brazos Igual, dos repeticiones Muy bien, recupero 10 segundos Ahora, salto con los pies juntos Vario, adelante y atrás Igual, dos series 10 repeticiones, vamos Adelante y atrás Voy a variar saltos hacia los lados Recuerda los 10 segundos y nuevamente En el siguiente ejercicio, rotamos cintura De derecha a izquierda 10 repeticiones Nuestra variante del ejercicio, dos repeticiones o dos veces para cada lado Cambiamos Ahora, tocamos las puntas de los pies Pero con la mano contraria Igualmente, trabajamos la parte del tronco Rotación de hombros hacia adelante Y luego hacia atrás 10 repeticiones por cada uno Intercalamos brazos adelante y atrás Y luego abrimos y cerramos Estamos casi por terminar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!